Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de condía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La sierra la mujer en mi dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la lectura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera ¡Gracias! ¡Gracias!